El Viajiraldo, nueva reina madre del barrio Las Ferias. Policía de Caldas entrega más de 45 pacas de heno en la Brigada de Bienestar Animal. Con Perifoneo se hacen estrategias para reforzar la seguridad en el Magdalena Centro. Ampliación de estas y otras noticias a continuación. Bienvenidos a la edición central de Visión Dorada Noticias. A esta hora saludamos a nuestros televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de Visión Dorada Noticias. Donde las noticias se cuentan solas. Bienvenidos. Y mucha atención porque el barrio Las Ferias estrena soberana. El Viajiraldo es la nueva reina madre quien fue coronada en la tarima pública el pasado miércoles. Veamos la nota. Pues para mí fue una experiencia muy linda porque pues a mí nunca me ha tocado una cosa de esas. Yo me sentí muy feliz con mi patrocinadora, con mis hijos, el pueblo, todos ustedes. Pues para mí fue una experiencia muy bonita y yo quisiera que todas las madres hicieran lo mismo que dice yo. Salir adelante con pena, sin pena, pero salir adelante a luchar por algo que nos tranquilice. Muy bonito, muy bonito, muy alentador, muy alegre, muy animado. Todas las leyes a mí me animó mucho, todos me acompañaron y estoy muy agradecida con el alcalde, con ustedes mismos, con mi patrocinadora y con la gente que me acompañaron. No, pues yo sentí una felicidad y yo, Dios mío, ¿qué fue lo que me pasó, señor? ¿qué fue lo que me regalaste? Gracias. Me sentí feliz, me quería volar de allá, de la alegría. De fin me recibí 500 mil pesos en el objetivo y una seguidora. Que mucho que la necesitaba y mi corona que mire cómo la estoy luciendo. Pues yo le diría a todas las madres de tercera edad de que participen, que se animen, que hagan algo, que miren es donde yo estoy llegando, que también soy mayor de edad y que miren así se ganan una corona hermosa así como esta, como yo me la gané. Que lo siento feliz con ella. Con diferentes actividades, gestores de prevención ciudadana llevan recreación lúdica a la institución educativa de Purne. Escuchemos a los beneficiarios. En el marco de la semana para la protección de la niñez, la convivencia y paz, venimos realizando en algunas instituciones educativas, actividades lúdicas, recreativas, con el fin de qué, de darle a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes, que la Policía Nacional siempre está presta a acompañarlos, a brindarles esa seguridad para que estén más cercanos hacia nosotros. Vean que la Policía es un amigo en el que pueden confiar y esas actividades que hacen para que fortalezcamos los lazos de amistad, para que construyamos más seguridad en nuestros niños y niñas y para que siembran una grata compañía y una grata confianza para cualquier tipo de situación que se esté presentando y que pueda de pronto afectar nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de La Dorada y del corregimiento de Purne. Utilizamos muchas metodologías para que nuestros niños, niñas y adolescentes se lleven esa información de la importancia de evitar el consumo de esas sustancias ilegales, del daño que hacen, de cómo pueden perjudicarlos en su día a día y en su futuro que están construyendo. Es importante que ellos siempre tengan en cuenta que esas sustancias siempre van a afectar su medio en el que viven, su vida, su persona en sí. Entonces es importante que ellos conozcan que esto es algo que está prohibido, que es algo que hace daño. Entonces utilizamos charlas, campañas, traemos ese tipo de actividades para que ellos se concienticen de que es importante que practiquen sus actividades sanamente y utilicen estos espacios, que es un esparcimiento para que se diviertan y para que sepan que hay otras actividades que pueden ellos utilizar para poder evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Pues han llegado de una manera muy asertiva a hacer unas actividades lúdicas y recreativas que tienen que ver mucho con la integración y romper como el esquema de las clases, que también es una forma del aprendizaje, ¿no es cierto? De esta manera ellos aprenden de otra manera y a través de los juegos lúdicos y liderados por la policía y obtienen unas enseñanzas muy valiosas que pronto en el aula no se podrían ver de esta manera tan lúdica. Con una inversión superior a 300 millones de pesos, la Gobernación de Caldas lanza la estrategia Adiós Huecos, cubriendo así los huecos de las vías de los municipios de Caldas. Adiós Huecos es una estrategia que se plantea desde la Gobernación para hacer el parcheo de las vías que tienen carpeta asfáltica y que se encuentran dentro de los tramos que la Gobernación administra o tiene a cargo. La idea es hacer un tapado de huecos de los que de alguna manera generan incomodidad y riesgo en el transitar y pues se acaba de hacer una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos con recursos de la Secretaría de Infraestructura para hacer la adquisición de una maquinaria que la quiere promueve más, pero se pone al servicio obviamente de la Secretaría para hacer este mantenimiento de las vías que tienen carpeta asfáltica como capa de rodadura. Esas maquinarias están compuestas de más o menos siete equipos, entre los cuales encontramos un benitín, encontramos rana, encontramos una planta eléctrica, unos martillos demoledores, una cortadora eléctrica para poder cortar el pavimento. Todos estos elementos se utilizan, es una inversión aproximada de 100 millones de pesos, se utilizan para hacer precisamente esa intervención. Se cajea el pavimento, bien cortado y bien tratado, se hace la compactación del suelo y posteriormente se utiliza una nueva carpeta que se dispone y se utiliza el benitín para hacer la compactación final. Esa es la intervención en general que se hace en estas vías y en los huecos que se determinen que se puedan hacer. A ver, este es un plan de intervención, de mejoramiento y rehabilitación de la malla vial en pavimento. Ya esta malla vial ha venido sufriendo un alto deterioro y se nos están presentando unos huecos, lo que nos está generando una inseguridad vial. Con este plan vamos a realizar un tapabuecos en los diferentes ejes viales primordiales que nos conectan a los diferentes municipios y hoy arrancamos en el sector de Tres Puertas hacia Manizales. Aquí ya tenemos los equipos, estamos haciendo las primeras intervenciones con este prototipo para así mejorar las condiciones de transitabilidad, mejorar la seguridad vial, que no vamos a tener accidentes de los diferentes usuarios, motociclistas y los diferentes vehículos que transitan por acá. Entonces, esta es una iniciativa que a través de la Secretaría de Infraestructura y nuestro operador promueve más, vamos e iniciamos hoy a darle este mejoramiento de la malla vial que nos conecta a las diferentes caseras municipales. En breve minutos regresamos, vamos a una pausa de comerciales. Estás viendo Visión Dorada Noticias. Los esperamos en el Parque Santander de la Dorada Caldas. Somos Zomanía, Tienda de Mascotas. Hola, ya aprendimos sobre los servicios públicos domiciliarios. Hoy te vamos a contar en qué consiste el primer componente del servicio de aseo público, barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Para comenzar primero, definamos qué se considera vía y área pública. Área pública es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, plazas, plazoletas y playas, salvo aquellas con restricciones de acceso. Vía pública son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal. Está comprendida por avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales. Ahora sí podemos definir en qué consiste la actividad de barrido de vías y áreas públicas. Esta actividad del servicio público de aseo tiene como objetivo dejar las áreas y vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas zonas queden libres de papeles, hojas, arenilla y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido. Se puede realizar de dos formas, manual, realizado por un operario usando escobas o rastrillo, y mecánica, con un vehículo denominado barredora mecánica, conducida y manejada por un operario. ¿Dónde está estipulado qué vías y áreas públicas se deben barrer? En el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PEGIRS, adoptado por el municipio. Allí se definen las zonas y frecuencias mínimas para la actividad de barrido y limpieza por barrios. Es con base en lo allí establecido que la empresa de aseo público diseña su programa de prestación de servicio y su plan operativo de barrido. ¿Quiénes deben pagar la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas? Todos los usuarios del municipio debemos pagar por este servicio para contribuir con la limpieza de las principales vías y áreas públicas. Es decir, que aun cuando en mi cuadra no barran, ¿debo pagar por este servicio? Así es. El servicio de barrido y limpieza se considera como un bien público. Esta actividad tiene carácter colectivo. Es disfrutada por todos los suscriptores o usuarios que hacen uso de la infraestructura y equipamiento urbano, de modo que debe ser asumida por la totalidad de los habitantes a los cuales se presta el servicio. BioGersas ESP, naturalmente responsables. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución. Todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier. Martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Llega el concierto más esperado de la Dorada Caldas y el Magdalena Centro. Hans Producciones y Diego Vélez te traen el Ranchenato de las Madres. Canción por canción, el mismo escenario. El ídolo de la música popular, Jason Jiménez. Enfrentándose al rey del sentimiento vallelato, Herbert Vargas. André Río Bueno. Sábado 13 de mayo en el Coliseo Aventura Castillo de la Dorada Caldas. Info y reservas al 320-540-0966, puntos de venta. 321 Store, calle 11 con carrera tercera. Efecti de la Sexta, Escarcha, carrera quinta entre calles 14 y 15. Estanquillo Starlight, calle 45, número 8. Barrio Las Ferias. El Centro de Diagnóstico Automotor Liveco Limitada, te invita a realizar la revisión técnico-mecánica para tu motocicleta o automóvil. En La Dorada, revisión técnico-mecánica para motos, carrera segunda, frente al cuerpo de bomberos. Y en Puerto Boyacá, revisión técnico-mecánica para livianos y motocicletas. En La Carrera Segunda, número 1780. Pregunta por el sistema de financiación para SOAT y técnico-mecánica. Próximamente, revisión técnico-mecánica para livianos y motocarros en La Dorada. Y motocarros en Puerto Boyacá. Viaja tranquilo, en casa tu familia te espera. Divecol. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoler carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar. Demoler carnes al carbón de leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demoler carnes al carbón de leña. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demoler carnes al carbón de leña. Terraza del comité de ganaderos en La Dorada Caldas. Demoler carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. Mascoteros Pet Shop. Estadio aniversario. Y los regalos son para tu mascota. Este 22 de abril, aprovecha promociones, ofertas, descuentos y más. Mascoteros Pet Shop. Primer año. Concentrados, arenas, juguetes, accesorios, camas, jaulas, casas. Todo lo que tus mascotas necesitan. Un equipo médico veterinario listo para cuidar la salud de tu peludito. Mascoteros Pet Shop. Calle 10, número 654 La Dorada. Recuerda, recuerda, este sábado 22 de abril, primer año. No faltes. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta a número 540 Barrios Alpes. Llámanos, 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Continuamos con Visión Dorada Noticias. El Comando Aéreo de Combate Número 1 realiza perifoneo por todo lo alto, enviando mensajes de seguridad y apoyo a la ciudadanía. Conozcamos más. Las misiones de perifoneo aéreo y lanzamiento de volantes son estrategias para impactar de manera positiva la seguridad en el Magdalena Centro y el área del Catatumbo. Durante el 2023 se han realizado diversas misiones de perifoneo y se han lanzado 15.000 volantes con temas alusivos a la no extorsión, no deforestación y en contra de la minería ilegal, las cuales han contribuido a disminuir este tipo de delitos en la zona del país. Los mensajes se transmiten por medio de un potente equipo de perifoneo aéreo, el cual, desde el aire, brinda diferentes mensajes enfocados a resaltar el compromiso y total alistamiento de su Fuerza Aérea Colombiana para trabajar por la seguridad y defensa de todos los colombianos. Además, recuerda la importancia de denunciar cualquier acto delictivo o sospechoso que pueda llegar a afectar la tranquilidad de la población. Su Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comando Aéreo de Combate Número 1, trabaja incansablemente en el desarrollo de estrategias y planeamientos operacionales que apuntan a la seguridad y defensa de los habitantes del Magdalena Centro. La Policía de Caldas brinda acompañamiento con 45 pacas de heno en una brigada de bienestar animal ante una posible caída de ceniza volcánica. Veamos este bonito gesto. El día de hoy estamos realizando la campaña de la protección de los animales de granja en caso de que hubiese alguna eventualidad con la alerta naranja del Nado del Ruiz. Estamos enseñándoles a la comunidad del almacenamiento y los alimentos que debemos darle a nuestros animales en el momento de que la ceniza contamine el pasto y el agua de su población. Estamos donando igualmente heno y concentrado para darle a los equinos y a los caninos. Igualmente le damos la sugerencia y la recomendación a la comunidad unos tips donde tenemos que almacenar la alimentación pura y unos tanques de agua para poder tener agua fresca por si llegase a ocurrir algo, tener cómo alimentar a nuestros animales. Nuestro grupo de carabineros cuenta con un enfermero equino y un enfermero canino donde se hizo la gestión para poder tener unos medicamentos y así en la campaña poder vitaminizar y purgar estos animales sintientes los cuales son y hacen parte de nuestra familia para poderlos conservar y que tengan un buen estado de salud. La comunidad está muy agradecida con la Policía Nacional ya que ellos no contaban con estos recursos y estos elementos para poderlos tener por si llegase a ocurrir alguna eventualidad con lo del Nado del Ruiz. Estamos muy contentos con la ayuda que nos están haciendo porque como no nos podemos retirar de acá del lado de la frutita entonces la Policía está viniendo a hacernos esa ayuda para el comestible de los animalitos. Mi nombre es Luz Muñoz Pincalcinú. Estamos muy agradecida con la Policía Nacional porque vinieron a traernos el heno concentrado con los animales gracias a ellos que no solo nos tienen en cuenta a nosotros sino también a los animalitos porque hacen también parte de nuestra familia. La actual señorita la adorada Valeria Gallo nos habla acerca de sus trabajos y de lo que será la entrega de su corona. Escuchemos a Valeria. Este fin de semana entregaré mi corona como señorita la adorada. Tendremos una nueva soberana. Ha sido una experiencia increíble. Un año que se pasó muy rápido en el que tuve la oportunidad de participar en las fiestas del aguacate y del turismo en Orcasia Caldas, en el Carnaval del Río y el Sol, en el Reinado del Corazón de Colombia aquí en la adorada, en el Reinado Nacional del Arroz, en Agua Azul, Casanare, y finalmente en el Reinado del Magdalena Medio en Puerto Salgar. A veces me preguntan para ti cuál es la corona más importante y lo he dicho desde siempre, la de la adorada porque esa fue la que me abrió las oportunidades, me abrió las puertas y me permitió tener muchísimas más experiencias. La que más impactó fue la de la adorada porque, como expliqué, fue la que me abrió puertas, oportunidades. Sin la corona de la adorada yo no hubiese podido estar en Orcasia, no hubiese podido estar en Salgar, no hubiese podido estar en el Reinado del Corazón de Colombia. Entonces para mí esa es la más importante, la que llevo en mi corazón y por eso hay un sentimiento de nostalgia ahora que tengo que entregar esta corona, pero estoy segura que la próxima soberana hará un excelente trabajo y la idea es que continúe con este legado. He tenido la oportunidad de compartir con las candidatas al Reinado Interbarrios de la Adorada. Todas están haciendo un esfuerzo gigantesco, están poniendo amor y empeño en sus representaciones. Son ocho las candidatas que tendremos y cada una de ellas está dando lo mejor de sí, haciendo lo mejor posible porque en este momento ellas ya son una representación de la adorada y hacen parte de la imagen de nuestro municipio. Y más en un momento tan coyuntural, tan importante como lo es el centenario. Mi mensaje para no solamente las candidatas, sino para niñas, niños y jóvenes en la adorada es que crean en sus sueños. La capacidad para lograrlos está en su mente, en que ustedes se crean capaces y se crean con esa fortaleza para dar cada paso, para seguir adelante, para levantarse ante las adversidades. Recuerden que el poder está en ustedes y que cada uno crea su mundo como lo desee. Voy a participar en el Reinado Nacional del Pasillo de Salón que tiene lugar en Bogotá a finales de mayo. Es un reinado que me emociona muchísimo porque la ganadora va a representar a Colombia a Miss Progress International, que es en Italia, en Europa. Es un reto sin duda gigantesco, pero confío plenamente en mis capacidades como reina, como persona, como profesional y sé que voy a hacer un excelente trabajo representando no solamente a Caldas, sino llevando el nombre de la adorada también a lugares muy lejanos. Gracias por su sintonía. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal Visión Dorada o escribirnos a nuestro WhatsApp 318-248-1838. Nos vemos en una próxima emisión informativa. Gracias por ver el video.